El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta RCR presenta A María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Buenas tardes, 14 de septiembre del año 2021 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda En la producción, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal En los controles César Arteaga, que tendré el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo, saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano A través de la cuenta en Twitter, arroba RCR750 Seguimos por el Periscope, por internet RCR750.com Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn Y YouTube, escuchaban ustedes algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo Vamos a comentar algunas brevemente Porque ya tenemos a nuestro primer invitado Vía telefónica, nuevo informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos De Naciones Unidas, Michelle Bachelet Sobre Venezuela Allí, bueno, ha dicho algunas verdades como puños Ella expresó preocupación por la criminalización de las personas defensoras de derechos Por sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales En particular los dirigentes sindicales y estudiantiles Ella recordaba que el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales Sigue siendo motivo de preocupación en nuestro país Sobre todo para los grupos de personas vulnerables A esta hora está abierta la discusión En Naciones Unidas se puede ver por internet Y es interesante la posición que han expresado algunos países Algunos de los temas que están reflejados allí En materia de derechos humanos Lo comentaremos Sobre todo lo que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis La situación económica Hay que decir que el régimen de Nicolás Maduro Ha rechazado el informe Lo único que le ha parecido bien Y esto lo decimos nosotros Es lo referido a las sanciones Decía ayer en un comunicado El nuevo canciller de Nicolás Maduro Que tomaba nota del informe de Bachelet Que pedía levantar las sanciones Es lo único que les pareció bien Ellos decían Resulta lamentable que el referido informe Reproduzca las fallas metodológicas Presentes en documentos previos de la oficina Lo vamos a comentar Sobre todo insistimos en lo que tiene que ver Con el telón de fondo de la crisis Que es demoledor Juan Guaidó, presidente encargado Presidente de la Asamblea Nacional del 2015 Reaccionaba en redes sociales Diciendo que el objetivo del acuerdo integral Es lograr una solución pacífica a la crisis Que sea duradera y estable Para eso debe haber justicia En Venezuela la justicia es y ha sido denegada Las víctimas han tenido que ir a la justicia internacional Procesos que no prescriben Y es interesante que lo mencione Guaidó en sus redes sociales Por la discusión que se ha abierto En torno a las negociaciones en México Y efectivamente los procesos paralelos Que están abiertos en la Corte Penal Internacional Pero en otras instancias judiciales Está el caso Que tanto y tres ha generado de Alex Saab Tras la decisión de los tribunales en Cabo Verde Su entrega Su inminente entrega a los Estados Unidos Y el caso de alias El Pollo Carvajal Que tiene que ver con otros temas No derechos humanos precisamente Sino por presunto tráfico ilegal de drogas Bueno, les comento algunas de las reacciones rápidamente Que han ofrecido los países Bueno, el representante de Venezuela Ha dicho desde el último informe Aún continúan las sanciones unilaterales contra Venezuela Las cuales han causado estragos en nuestro país Pedimos que reciba el informe que próximamente presentará la relatora Y lamentaba otra vez que permanezcan elementos politizados Decían ellos dentro del informe Por su parte, Japón le expresaba preocupación En particular por las detenciones arbitrarias La tortura, las ejecuciones extrajudiciales Que lamentablemente han sido denunciadas en nuestro país Sobre el telón de fondo de la crisis Nos acompaña Kenkel García Él es analista e instructor en finanzas Le agradecemos profundamente por atendernos con él Vamos a hablar sobre varios temas Kenkel, muy buenos días Buenos días, ¿cómo estás María Alejandra? Bien, antes de hablar del tema Que ha generado tantas reacciones En el marco, por cierto, de la negociación Que tiene que ver con esto Del acceso o no a fondos o financiamiento internacional Yo te pedí un comentario Porque insistimos, en este informe de Michelle Bachelet Que vale la pena leer Esta actualización sobre el caso de Venezuela En torno a los derechos económicos y sociales Ella destaca lo siguiente Dice, según cifras oficiales En 2020, más del 50% de las personas con trabajo Tenían un empleo formal en Venezuela Según datos oficiales El análisis de expertos indicó Que dos tercios trabajaban en el sector público Donde el ingreso mensual promedio Oxiló entre 2 y 5 dólares estadounidenses Probablemente esto es lo que le hizo ruido Al régimen de Nicolás Maduro Pero eso es una verdad como un puño De hecho, ella recuerda Que el último salario mínimo Que anunció el equipo de Nicolás Maduro Subicó en 7 millones de bolívares Que equivalía a 2,4 dólares en ese momento Y yo iniciaría conversación, Genkel Contigo a partir de este tema Te pido un comentario inicial Te escuchamos Es claro que Bueno, vamos a ir a un tema Que quizás No esté explícito Pero que parecerá algo obvio Si el gobierno decide ir A unas negociaciones Es para lograr con estas Algo a favor de ellos Si el gobierno también decide ir A unas elecciones Es porque busca con esas elecciones Algún objetivo Que quizás no quede claro para muchos Pero que Eventualmente Después de esas elecciones Van a quedar En una mejor posición De las que están ahora Es decir Cuando el gobierno haga algo Lo va a hacer Lo va a instrumentalizar A su favor Y pareciera Según las opciones Que uno ve Que esto no está Del todo claro Claro Se puede revertir eso Si se es Suficientemente inteligente Si se es Suficientemente estratégico Y eso Por los momentos Yo no lo veo Yo no sé si Esa estrategia está Pero A lo lejos Pareciera no ser así Una de las cosas Que el gobierno Busca En la mesa De negociación Y ha sido claro Y reiterativo Es desmontar Las sanciones Para acceder A activos Que hoy Están congelados No para robárselos Para que Las potencias Se queden Con esos recursos Que no es la intención Pero si es parte Del discurso Del gobierno Sino para protegerlos Porque Venezuela Está en esta crisis Después de Haber obtenido Ingresos petroleros Cerca de un millón De un millón De millones de dólares Eso es lo que ha ingresado En exportación petrolera En lo que Es el chavismo Para que se han Dilapidado Cantidades inmensas Y por supuesto Hay el temor De que Estos activos Sean usados De la misma manera Lo mismo que El acceso a financiamiento Claro El gobierno Yo no sé Si está muy consciente Que si Tiene acceso A financiamiento Del fondo monetario No Por la vida De los DEX Por la vida De los DEX Pudiese tener Algún tipo de control Pero Si vas a solicitar Un crédito multilateral Te van a exigir Un conjunto de condiciones Te van a exigir Supervisiones Yo no sé Si el gobierno Está dado A esa posibilidad Lo que si Pudiese En un Resultado En el cual Haya unas sanciones Flexibilizadas Entonces allí Si van a tener acceso A algunos de los recursos Que han sido congelados En la parte internacional Y habría que ver Cómo va a ser el uso Yo no soy Después de haber visto Todo lo Que hemos visto Y vivido Yo no soy Muy optimista En que Esos recursos Vayan Precisamente A ser utilizados Para el bien De la gente Antes de hablar Profundamente Sobre esto De los derechos Especiales de giro A los que Quiere tener acceso Nicolás Maduro Y que ya aparece Reflejado En la página web De Esloanco Central Sin ningún tipo De información Oficial Al respecto La pregunta Que yo te haría Kengel Es Con este sistema Que nos ha llevado Hasta acá Es posible pensar Que cualquier tipo De financiamiento Que tenga El régimen De Nicolás Maduro Va a servir Para reactivar La economía Por ejemplo Para llevar Los salarios Digamos A un nivel Suficiente Para que La gente Viva Más allá De estos dos dólares Mensuales Que reciben Los trabajadores Públicos Los pensionados En nuestro país ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos Vamos a poner Este escenario Hipotético A hacer Este ejercicio Mental Que producto De las negociaciones Hay una flexibilización De sanciones Hay algo De estabilidad Política Pero a favor Del gobierno Algo que los Estabilice Hasta por lo menos 2024 Ya después Allá verán ¿Es posible Mejora económica En ese escenario? Yo te tengo Que decir que sí Y sobre todo Si continúan Con Esa apertura Ese abandono A la hostilidad Hacia el empresario Esas condiciones Pudiesen generar Algo De bienestar Económico Pero no Lo suficiente Muy restringido Al cabo De apenas Unos años Un año Dos años Yo no creo No más de eso Ya Venezuela Va a crecer Lo que va a poder Crecer En esas condiciones Y allí la gente Se preguntará Y quedará Con mayores ansias De seguir Mejorando Su situación Económica Eso es posible Eso es posible ¿Por qué Un crecimiento Está limitado? Porque Venezuela Necesita cambios En su dinámica De país Completa Política Económica Y social Profundos Esos cambios Es imposible De llevar a cabo Si cambios En las expectativas De la gente Si no hay Mayor confianza Si no hay Realmente Un rearreglo Institucional Que Para mí La única manera De lograrlo Es a través O Posterior A un cambio Político Yo no lo veo Antes Entonces Si Pudiésemos Mejorar Algo En materia Económica Pero va a ser Algo No lo suficiente Para sacar A millones De la pobreza Para que Esos salarios Que estás Diciendo Puede ser Que mejoren algo Pero que realmente Sean salarios Decentes Para detener La inmigración Que por cierto Parte de esa inmigración Es esos mismos Empleados públicos Y esos empleados públicos También están migrando Internamente De trabajos Del sector público Al sector privado Porque el sector privado Ha demostrado Que Está pagando Mejores salarios Que es lo que está pagando La administración Pública Entonces si Pudiésemos mejorar Pero De manera muy leve Ahora Tú decías Genkel Y es una opinión Que comparten otros analistas Con los cuales hemos conversado Que para tener acceso A financiamiento internacional Son Necesarias reglas claras En Venezuela Eso no existe Yo te pediría Un comentario Sí Eso es lo que le va a exigir El Fondo Humanitario Venezuela rompió Relaciones con el Fondo Humanitario Desde hace un buen tiempo No No hay prácticamente Comunicación Venezuela no Hace pública Información Económica Que el mismo fondo Exige que se haga Claro Venezuela pudiese estar Detrás de los DEX Pero Esos DEX Las funciones Primero que estén en reserva Para hacer uso Tendría Se los tendrían Que vender A otros miembros Del Fondo Humanitario Yo no sé Qué tanto Eso es factible La supervisión Del uso de esos DEX Pudiese ser menor Que la de un crédito Multilateral Quizás irán Tras de ellos O sea Tratar de acceder A activos externos Que no Me exijan Supervisión Y así Gano algo De respiro No tanto Con el objetivo De mejorar A la gente En materia económica Sino también Para calmar Y distribuir Entre los grupos Que hoy sostienen El poder Eso Así es que funciona Ese tipo de cosas Tienes que Mantener contento A esa estructura Que te sostiene Y el uso De esos fondos Para mí Es clave Para ese objetivo Bueno Yo te preguntaría Hengel Porque también Nos han dicho Que para la reactivación Económica En nuestro país Son necesarios Ingentes Recursos Es decir Una inversión Importante En todos los órdenes Y otra vez Para que eso ocurra Son necesarias garantías Efectivamente Nos han dicho Bueno Tiene que haber Un cambio Estructural Incluso Efectivamente Pasa por Un cambio De todas las Instituciones En nuestro país Y yo te pediría Un comentario Porque la iniciativa Que puso en marcha El régimen De Nicolás Maduro Fracasó La ley La supuesta ley Antibloqueo Que es una declaración De intenciones Para establecer Contratos A oscuras E incluso Al margen De la ley Del conocimiento De los venezolanos ¿Qué opinas tú? Te escuchamos Sí Atado con lo que Veníamos conversando Anteriormente Estos cambios De posiciones Cosméticos Pueden alcanzar Para atraer Millones De dólares Para entender bien Las magnitudes Hay gente que Quizás Con este nivel De riesgo Con esta seguridad Jurídica Fue a través De invertir Porque hay oportunidades Acá De hecho Se hizo viral La compra De un apartamento Por uno De estos influencers Entonces casos De esos pudiesen Verse Pero eso alcanzaría Y bueno Y algún capital Arriesgado De empresarios Que deciden Y bueno Si estás Con alguna cercanía Del gobierno Tienes algo De seguridad No desde el punto De vista jurídico Pero Y de hecho Eso pudiese Traerte millones Quizás hasta Miles de millones Si tomas en cuenta También las mismas Remesas Pero que Venezuela Necesita financiamiento Anual Que superan Las decenas De miles de millones Eso es para Poner otro ejemplo Otra vista De que los cambios Si no son Los que Lo deberían ser Entonces vas A tener Algo subóptimo Algo que no va A alcanzar Para todos Puede ser Que hay cáncer Para ciertos grupos Pero De manera clara No para El país Todo Para que haya Una mejora Significativa Extendida A lo largo Del suelo nacional Para todos Los venezolanos Y hay que ver Que aquí hay Millones de pobreza Según la misma COVID A nivel de En lo que respecta A pobreza Por ingreso La pobreza Supera el 90% Hay que tener en cuenta Que el crecimiento Los cambios Que nos debemos Tienen que alcanzar Para sacar Literalmente A millones De familias De la pobreza Entendemos En que El acceso A la información Es fundamental Para Insistimos Acceder a los mercados Internacionales En el informe Michelle Lo hace Le queda Claro Que eso no existe En Venezuela Ella destaca Que la información Pública Es indispensable Para la fiscal Excepción De los ciudadanos Y lamentablemente Eso no existe En nuestro país De hecho Ella advierte Sobre la solicitud De información pública Que no es escuchada En Venezuela Yo te pediría Un comentario Sobre este tema En específico En el marco De lo que estamos hablando El acceso A mercados Internacionales Organismos Como el Fondo Monetario Internacional Te escuchamos En este tipo O lo que uno Pudiese esperar Y A lo largo De la historia Hay ejemplos Que apuntan Muy probablemente Hagan Lo suficiente Para dar La impresión De que están Cambiando Sin realmente Cambiar Y uno De esos Cambios O uno De esos Pequeños Cambios Para dar La impresión Que están Cambiando De manera Profunda Pudiese ser Revelar La información A mí No me Extrañaría Que publicasen La información Económica En los próximos Meses Y que La actualicen De cara Al mismo Informe De Bachelet Pero también De cara Al Fondo Monetario Internacional Y tratar De normalizar De alguna Manera Las relaciones Que son muy Malas Actualmente Con el Fondo Monetario Internacional Pero de que De allí A que estén Abiertos A una Supervisión A una Especie De tutela De parte De afuera Hasta ahí No van a llegar Jamás Por los momentos Creo que por allí No van En el caso Repito De información Económica Pueden ser Que empiecen a revelar Que actualicen Inflación Que actualicen Las cifras De PIB Y sobre todo Porque probablemente Durante el segundo Trimestre De 2021 Hayamos crecido Frente Al segundo Trimestre De 2020 Un segundo Trimestre Que sea pésimo Donde todo el mundo Está en sus casas Entonces crecer Es algo sencillo Porque algo De normalización Te iba a hacer crecer Entonces no No me extrañaría Que veamos Esa publicación De cifras económicas Pero repito Para los males Que tiene Venezuela Sería algo Cosmético Y no algo Profundo Estructural Que es lo que Necesita Venezuela Señor Tenemos que hacer Un breve paso Para ir a policía Yo te ruego Permanezca unos minutos más Al regreso Quisiera tu comentario Sobre los ingresos Que ahora mismo Tiene nuestro país La OPEP Publicaba un informe Con fuentes secundarias Y fuentes de PDVSA Según las fuentes secundarias La producción petrolera En Venezuela Se mantiene Sobre los 500 mil barriles Prácticamente ya dejamos De ser Una nación Petrolera O con influencia En el mercado Internacional En este contexto ¿Cuáles son los escenarios? Yo te pedí un comentario Si me permites Pero al regreso De la pausa Te doy la palabra Para contestar Ya venimos Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPRES C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional afín El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRES6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que del Corso Es la clásica pastelería Italiana de Caracas Qué ricos Sus dulces típicos Tradicionales Como los auténticos Canoli La esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 1971 Pastelería del Corso La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca Del telón de fondo De esta crisis Y la situación económica En nuestro país Nos acompaña Genkel García Quien es analista Instructor en finanzas Director de econométrica Y yo les hago una inquietud Genkel Sobre los ingresos Que ahora mismo Tiene Venezuela Entendemos Que en buena medida Hay que incluir Digamos En las cifras Ahora mismo Las remesas Pero En materia petrolera La producción Se mantiene Sobre los 500 mil barriles Según El último reporte De la organización De países productores Exportadores de petróleo La OPEP Y yo te pediría Un comentario Sobre este tema En específico Te escuchamos Bueno Quizás a la gente No se acuerde Que Previo a chivismo Los niveles De Producción petrolera Están cerca De los 3 millones De barriles diarios Y con Cerca de 20 millones De habitantes Hoy somos 27 Pudiésemos Ser más De 30 Si la gente No hubiese Emigrado Y estamos Produciendo 500 mil Barriles diarios Eso es para entender La caída Abrupta Que hemos tenido De barriles De producción Por habitante En Venezuela Y eso Es totalmente Obra Del chavismo Las sanciones Poco influyen Allí Porque La mayor Parte De la caída Se había dado Previo A las sanciones Y que Levantar La producción Sin Inversión Porque Ese financiamiento Del que estamos Hablando En la parte anterior No solamente A través De créditos Multilaterales La mayor Parte De ese Financiamiento Tiene Y Sería lo mejor A través De la inversión Porque es La otra manera De financiarse Inversión A gran escala Inversión De miles De millones De dólares Anuales Que es lo que Necesita Venezuela Miles De millones De dólares O decenas O decenas De miles De millones De dólares Anuales Sobre todo Los primeros años De recuperación Y Precisamente Para levantar La producción Petrolera Pero las garantías El ambiente Que tienes Que Dar Que ofrecer Tienen que ser Muy distintas A las que tenemos Ahora Para que se atrevan A venir Decenas De miles De millones Cambios Confianza Institucionalmente Tiene que ser Un país Totalmente Distinto Tarea del Alzheimer Había prometido Que para final De año Íbamos a estar Cerca De un millón De barriles Diarios De producción Ya estamos A septiembre Y esas son Las cifras 500 mil Yo dudo Bueno Uno pudiese Decirlo hasta Con certeza Que no vamos a alcanzar Esos niveles De producción Bueno Es tan fácil Necesitas Inversión Necesitas Mano de obra Preparada Y Eso no lo tenemos Eso no lo tenemos Y para que tenerlo Repito Necesitamos condiciones Totalmente diferentes Bueno De hecho Según Las declaraciones Que ofreció Tarek La ISAMI A la agencia Bloomberg A estas alturas Ya el problema De la gasolina Tendría que estar resuelto Él habló del mes de junio Sí Dijo que ya Iban a establecer A tener Una producción Suficiente Para abastecer Al mercado nacional Bueno Pasó julio Pasó agosto Estamos en septiembre Y todavía Vemos Gente durmiendo Hasta Hasta en Caracas Porque la gente Puede decir Bueno no Esto es de otras ciudades De la llamada provincia Pero es que En Caracas Hay gente durmiendo En las noches Para poder Poner Para poder Poner gasolina En sus vehículos Estamos lejos De solucionarlo Repito Necesitas Grandes inversiones Solamente para Estabilizar La producción De gasolina Necesitas una inversión Inmenza Y Y mano de obra Y Y también Una forma Distinta En la cual Lleva PDVSA Necesitas Asociaciones Estratégicas Empresas Mixtas Donde el componente De accionario Sea distinto Donde Hay un marco Jurídico Que Las empresas O Con el cual Las empresas Se ven Decididas A hundir Capital Que hay que recordar Cual es el pasado Aquí Las empresas Petroleras Fueron Expropiadas No se les pagó Lo que Significaba Esa Expropiación Hay que recordar La gran cantidad De litigios Que tiene El país Porque aquí No es el gobierno Quien está Submitido a esos litigios Sino El país Entero Que está Bajo estos litigios Se le dé plata Con Oco Filipe Creo que Es alrededor De 6 mil millones De dólares Y hay otros casos Muy parecidos Un tema Que por cierto Es necesario Aclarar Antes de acceder A mercados Internacionales Correcto Genke Es decir Ayer le preguntábamos Al profesor Ronald Balsa Y él decía Que según Cifras oficiales La deuda Externa Y los compromisos De nuestro país Superan los 100 mil Millones de dólares Yo te pedí un comentario Claro Totalizar esto Es todo un arte Es complejo En deuda En deuda Externa Que registra No estamos hablando De lo que tienes que pagar Por litigios Todo esto Que han fallado A favor de empresas Extranjeras Sino aquí solamente Lo que son Papeles comerciales Créditos comerciales Bonos Este tipo de instrumentos Solamente De ese tipo De instrumentos Se dan Cerca de 20 mil millones Si empiezas a sumarle Todas estas Deudas Como los litigios Que hay que pagar Como la que Les mencioné De Conozco Filip Entonces ahí pudiésemos Llegar a cerca De 150 mil A 160 mil millones Eso es Cerca de Un poco más De 2 2,5 veces Lo que hoy Es el PIB De Venezuela Llevado dólares Debe estar Algo alrededor Entre 60 mil A 60 mil millones Genkel García Un millón de gracias Por atendernos Acompañarse en la mañana De hoy Analista financiero Director de Econométrica Expresando opinión Análisis acerca El tema que debatimos La mañana Que tiene que ver Con el telón De fondo De la crisis Según Están las cifras De la organización De países Exportadores De petróleo Publicadas Ayer Nuestra Producción O la producción De crudo Mejor dicho En Venezuela Se ubicó En 523 mil Barriles diarios En agosto Bueno Según las proyecciones El régimen De Nicolás Maduro Esto ya tendría Que estar Rosando El millón De barriles Vamos a andar En ello Al regreso De la pausa Con Iván Freitas Ya venimos Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FOM Pres C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero De Venezuela Y el Fondo De Previsión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be FOMPRE 6b.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro Amigos Nace un nuevo concepto De farmacia En Venezuela Farmacia CVS Y más Todo lo demás En farmacia CVS En español CVS Lo consigues Todo en un solo lugar Salud Belleza Hogar Y comida Un nuevo concepto En todo Para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Está en el CCCT Nivel C1 Frente a Beco Y al lado Del banco mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y más Todo lo demás RCR 750 AM Porque lo bueno Une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca del telón de fondo De la crisis En nuestro país Que pasa Entre otras cosas Por la situación de la industria En Venezuela Nos acompaña Iván Freites Él es secretario De profesionales y técnicos De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Gracias por atendernos Buenos días Buenos días María Alejandra ¿Cómo están ustedes? Bien Un gusto conversar con nuestro invitado Como siempre Y yo iniciaría conversación A partir del tema que dejamos En el corte anterior Que tiene que ver Con la situación De la producción petrolera En nuestro país Ayer La OPEP El informe De septiembre De la OPEP Reflejaba Según Fuentes secundarias Una producción Que se mantuvo En el orden De los 500 mil barriles diarios En agosto En nuestro país ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Bueno Lo que te podemos decir Es que Todo lo que Hablan de que Van a recuperar esto Van a recuperar aquello Van a duplicar Sin decir cifras La producción de gasolina Todo es un discurso Todo es una Una distracción La realidad es que La producción de crudo En la faja Hubo una Una importación De 630 mil barriles En agosto A principios de agosto Finales de julio De 630 mil barriles De condensado Eso lo Lo mezclan con el crudo Con el crudo tropezado Y Y tenemos Un crudo Diluido Bueno Esa producción Bajó Subió en ese momento A 420 mil barriles Y cuando se acabaron Los 630 mil barriles Volvió a caer A 200 mil barriles Por debajo De 200 mil barriles Llegó a caer La producción De la faja Es un sub y baja Es un sub y baja Y lo que Ha pasado En los últimos días Es que Han habido Una serie De espeluziones E incendios En las líneas De crudo Liviano Y de Y del Diluente Eso ha motivado A que Aún más Baje la producción En la faja Petrolífera Y en el oriente Del país Lo que debe Estar Ahorita En estos momentos Da la producción Por debajo De 500 mil barriles Es decir Lo que planificó PDVSA En febrero Un informe interno Que ellos hicieron Y unas ofertas Que hicieron Para que la gente Invirtiera en PDVSA En áreas Operativas de PDVSA Incluyendo refinería La producción Para agosto Ha debido Estar por encima De un millón 500 mil barriles Y apenas Está en 480 mil barriles En Venezuela Entonces Todo esto Todo esto Te indica De que Todo lo que se habla De todo lo que se dice De que van a estar Recuperando la industria De que están Ya a punto De Recuperar La Normalización En la En la comercialización De combustible Como la gasolina El diésel Y el gas Es falso Es falso totalmente Bueno Recordábamos Con Henkel García La declaración Que ofreció El Ministro De Petróleo Del régimen De Nicolás Maduro En una entrevista Con agencias internacionales Advirtiendo Que en junio Se iba A resolver El problema De la gasolina En nuestro país Quisiera su comentario Mira Este Para cuando llegó Hugo Chávez A Venezuela A la presidencia De Venezuela Nosotros En Namuay Podíamos producir O estábamos En el orden De producción De 160 mil barriles Día de gasolina Ahorita Producimos apenas 25 mil barriles De gasolina De diésel 236 mil barriles De gasolina Estoy hablando De Amuay Nada más 236 mil barriles De gasolina Ahorita Lo que estamos Produciendo Son aproximadamente En Amuay 30 mil barriles De gasolina En Cardón Producíamos Aproximadamente 110 mil barriles De gasolina Y 110 mil Barriles De diésel Apenas En Amuay En Cardón Lo que estamos Produciendo Son 12 mil Barriles De gasolina Y Apenas 15 mil Barriles De diésel En el palito Producíamos 65 mil Barriles De gasolina Cero Producción De gasolina 40 mil Barriles De diésel Cero Producción De diésel En Puerto La Cruz 50 mil Barriles De gasolina 18 mil Barriles De gasolina Es lo que Están Produciendo Actualmente 41 mil Barriles De diésel Apenas 11 mil Barriles De diésel Por todo 385 mil Barriles De gasolina Producíamos Aproximadamente Cuando llegó Hugo Chávez A Venezuela Y 428 mil Barriles De diésel ¿Cuál es el Promedio De producción En el primer Semestre? 34 mil Barriles De 385 mil Barriles Apenas 34 mil Barriles Estamos produciendo En Venezuela Ahorita De gasolina El consumo Pasa de los 120 mil Barriles Diarios 428 mil Barriles De diésel De esos 428 mil Barriles De diésel Apenas Estamos produciendo 60 mil Barriles De diésel Entonces Es una situación Muy lamentable Esa es la realidad De Venezuela Mira Pero hay otro Problema tan grave Como es el gas En el CRP Producíamos 20 mil Barriles Diarios De diésel De gas LPG No producimos Nada Salían Aproximadamente 85 Gándolas Diarias Del CRP Podíamos sacar 85 gándolas Diarias Ahorita no sale Ni una En el refinerio De palito Producíamos 7 mil Barriles Diarios LPG 32 gándolas Diarias Podíamos sacar De refinerio De palito Y una En el refinerio Puerto La Cruz 6 mil 500 barriles Diarios LPG 30 gándolas Podían abastecer Al oriente Del país No sale Ni una Gándola De gas Entonces ¿Qué nos indica Todo esto? Que De lo que Recibió Hugo Chávez Ahorita Un total Total Una total Destrucción De todo El aparato Productivo De petróleo De las refinerías Y de todo El aparato Productivo Nacional ¿Cuál es la Realidad? ¿Por qué Está pasando Esto? Por la Remetida Que ha habido Contra la Industria Petrolera Nacional Y contra Las empresas Básicas De Guayana Contra la Industria Eléctrica ¿Cuál es la Situación? Cuando llegó Hugo Chávez Éramos 42 mil 900 Trabajadores De PDVSA Se desprofesionalizaron La industria Empezaron Con el despido De más De 20 mil Compañeros Que ha llevado Al despido En todos Estos últimos 20 años El despido De más De 35 mil Trabajadores De la industria Eléctrica Estos 35 mil Trabajadores Altamente Calificados Altamente Calificados Ahorita La industria Sin tener Más de Dos mil Trabajadores En sus áreas Operativas Del país De nómina PDVSA De esos Dos mil Hay más De 150 Personas En la nómina De PDVSA No se sabe Dónde están No se sabe Dónde están Quiénes son Políticos Venezolanos De chavistas Gente del PCV Gente de los Consejos Comunales De Toda De toda La calaña Y allí Hasta el hijo De Hugo Chávez Aparece la nómina De PDVSA Entonces Todo este Desarajuste Hizo que De PDVSA Hubo Una Estampida De profesionales De la industria Porque acabaron Con todos los Beneficios laborales Que teníamos Los trabajadores Petroleros Acabaron Con toda Una estructura Normativa Interna De 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 cumplimiento De todos los Parámetros Operativos No se hizo No se No se hacían Infecciones No se hacían El mantenimiento Todo eso Estuvo a acabar PDVSA dejó De ser Una empresa Para convertirse En una organización De Delincuentes De corruptos Imagínate Yo no entiendo Yo le pregunto Perdón que interrumpa Ahí va enfrente Pero el caso de Me llama la atención Porque está reflejado En el informe De Michelle Bachelet Acerca de los Derechos económicos Y sociales Presentado ayer Y destaco Una de las Observaciones Que hace El alta Comisionada Ella dice Que la reducción De la producción De gas natural Y los desafíos De la distribución De cilindros De gas Para cocinar En los últimos Años Llevaron Una reducción De 10% En el uso De gas Para cocinar Hasta 83% Entre junio De 2019 De 2019 Y enero De 2021 En su lugar Se utiliza Cada vez más Fuego de leña Con los consiguientes Efectos negativos Para la salud Y menciona Los incidentes Que han provocado Heridos Incluso Explosiones En el interior De nuestro país Como lo que pasó En el estado Monagas Yo le pedía Un comentario Sobre este punto En específico La información Que usted maneja Y que A la que Hacía referencia Sobre lo que está Ocurriendo con el gas Porque Ejecutivos de La empresa Sucre Energy Group En una entrevista Con la agencia Reuters Ellos Expresaban Bueno Su Optimismo O Ante la posibilidad De un ajuste En los precios De gas natural En Venezuela En la línea De lo que establece El mercado Eso es lo que ellos decían ¿Qué puede decirnos? Bueno Michel Bachelet Como Como muchos 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 Políticos Y Gobiernos internacionales Están desinformados De la realidad De Venezuela Lo que se discute En México Hablan de Guyana Pero no hablan De 22 mil cubanos Que tenemos Infiltrados En Venezuela Hablan de Guyana Y no hablan De los iraníes Que están en Venezuela Hablan de Guyana Y no hablan De los que han tomado Por azar Por azar Por las Las empresas Como PDVSA Las instituciones En Venezuela ¿Qué no sabe Michel Bachelet? Que esto empezó Desde el momento En que Hugo Chávez Tocó un pito Dijo fuera ¿Qué no sabe Que todos los parámetros Y todas las conquistas Y todas las conquistas Laborales que teníamos Los trabajadores petroleros Que empezaron En el año 36 Hace ya casi 80 años Más de 80 años Fueron arrebatados Fueron asaltados ¿Qué no sabe Bachelet? Que las universidades Venezolanas Prácticamente Están cerradas No hay educación ¿Qué no sabe Bachelet? Que las fuentes Hídricas El agua ¿Qué no sabe Bachelet? Son Prácticamente Destruidas ¿Qué no sabe Bachelet? Que la La gente Cocina con leña Porque Hugo Chávez En el año 2009 Privatizó Estatizó Las empresas Distributoras De bombonas De gas Hizo acuerdos Con Turquía Para que Distruyeran Abastecieran De bombonas De gas A Venezuela Bueno Hay un déficit De más de 12 millones De bombonas En Venezuela De 15 millones De bombonas Que necesitamos Eso Es una corrupción Nunca antes vista El saqueo Que hay en Venezuela La Bachelet Tiene que conocer Que dentro de Ahorita Se dirigen Unos trabajadores Para Caracas Que su fondo De pensiones El fondo De pensiones De nosotros Los trabajadores Petroleros Fue arrebatado Se lo robaron Ahorita Esos trabajadores Fueron detenidos Yendo hacia Caracas A protestar Unos trabajadores Jubilados Que están reclamando Su fondo De jubilación Ah Ya están detenidos Los trabajadores Más de 120 Trabajadores Del estado Zulia Están siendo Presionados Para que se devuelvan Para que no protesten Por su exigencia Es la exigencia De todos nosotros Los petroleros Y que tenemos Que tener A todo el país Los petroleros Somos los únicos Trabajadores Ahorita Que estamos En el país Reclamando Nuestros derechos Y el restablecimiento Del estado de derecho En Venezuela Nosotros no podemos Seguir aceptando Que en Venezuela Haciendo el octavo País con más reservas De gas del mundo La gente Este cocinando Con leña Que no sabe Bachelet Que nosotros Tenemos las reservas Más altas De petróleo Del mundo Y destruyeron Todo nuestro Aparato productivo Refinador nacional Bachelet Tiene que saber Que de 42 mil Trabajadores Bajamos a 20 mil Trabajadores En el año 2002 Y esa nómina Se ablutó tanto Que llegó a tener 157 mil personas Dentro de esas Hay más de 50 mil Personas Que son del partido PCV De Nicolás Maduro De Diosdado Cabello Han usado La industria petrolera Para enriquecerse Y Y Violentar La soberanía nacional Dependemos De los cubanos Los cubanos Deciden ahorita Cuánta gasolina Se queda en Venezuela Cuánto dicen Se queda en Venezuela Cuánto gas Se queda en Venezuela Cuánto aceite de lubricante Se queda en Venezuela Quién tiene Quién puede tener Pasaporte Quién puede tener Cédula de identidad Todo eso Tiene que saber Los bachelets Que la gente Cocina con leña No es por culpa De las sanciones No Mucho antes Que las sanciones Sucedieran Toda esta violación De derechos humanos Ahí tenemos A Guillermo Zárraga Que hoy está cumpliendo 10 meses preso Por no haberle He hecho nada Solo por Luchar Por los trabajadores Ahí tenemos A Eudes Yirobo Ahí tenemos A Romney Álvarez Tenemos tantos Compañeros detenidos Hasta gerentes Petroleros Presos Por situaciones Políticas Entonces Eso 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 Lo tenemos Que nosotros Y yo le digo A mis compañeros Tenemos que denunciar Esto Ir a las instituciones Internacionales Porque ese diálogo En México No está saliendo Nada Se discute Que Guyana Vamos a discutir Lo de los cubanos Vamos a discutir Lo de los iraníes Vamos a discutir Lo del ELN Venezuela Un territorio Ocupado Que nos lleva A los venezolanos A decir Que tenemos Que luchar Por Venezuela Nosotros Que estamos Aquí en el exilio Que somos Unas de 6 millones Estamos obligados A organizarnos Es como dice El himno nacional El pueblo No está pidiendo Comida El pueblo No está pidiendo Agua El pueblo Está pidiendo Libertad Como dice El himno Nacional Y el pobre Su choza Libertad Pidió Porque el pobre Sabe Que teniendo Libertad Va a tener Gasolina Va a tener Gas Va a tener Comida Va a tener Un trabajo Digno Va a tener Salario Digno Esa es la Realidad De Venezuela Si permite Jan Freitas Tenemos que hacer Una breve pausa Para ir a publicidad A propósito De los salarios La alta Comisionada Lo decíamos En unos cortes Anteriores Habla De lo que Está ocurriendo Con los sueldos En nuestro país Y ella Reconoce Que cuando Se incrementó El mínimo En Venezuela 7 millones Se llevó a 7 millones De bolívares Eso equivalía A 2,4 Dólares Mensuales Y ella Habla de lo que Está ocurriendo Con las pensiones Y con los trabajadores Públicos En general En estas condiciones Que está pasando En la industria Con los trabajadores Ahora mismo Yo le dejaré La inquietud A nuestro invitado Y en estas circunstancias Es posible reactivar La industria petrolera En nuestro país Con estos salarios Le ruego Permanezco unos minutos más Al regreso Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Escucha a María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social El Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria De salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Mis amigos Una empresa comprometida Y responsable Con su personal Es una empresa segura Y Produzca Es la compañía pionera En Venezuela Que ofrece La mayor cantidad De equipos De comprobada calidad Para garantizar La seguridad integral De toda la nómina industrial De cualquier empresa El catálogo de Produzca Es inmenso Todo tipo de guantes Cascos, accesorios Y productos varios De protección Para tu personal Conoce más de Produzca En www.produzca.com Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Se dicen Se ocultan Se piensan Se descubren Palabras más Palabras menos Con María Alejandra Trujillo Bueno, tenemos amigos Palabras más, palabras menos Hablando acerca De lo que está ocurriendo Con el telón de fondo De la crisis La situación económica Que pasa por la situación De petróleos de Venezuela De la industria En nuestro país Nos acompaña Iván Freites Secretario de Profesionales Y Técnicos De la Federación Unitaria De Trabajadores Petroleros De Venezuela Yo le he dejado Una inquietud Acerca de lo que está ocurriendo Con el salario De los trabajadores Para entender La situación interna En PDVSA Y agregaría más Según La agencia Bloomberg El régimen de Nicolás Maduro Acelera contactos Con China National Petroleum Corporation Sentando las bases Para Bueno Ofrecer toda clase De concesiones A cambio De que reactiven Su presencia En nuestro país Lo cual No sería garantía De una mejora Entiendo En la situación De los trabajadores Venezolanos ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Lo escuchamos Mira Primero Para recuperar la industria Tenemos que recuperar Esa industria Que su principal Recurso Es el recurso humano PDVSA tenía Aproximadamente 32 mil Trabajadores Altamente calificados Reconocidos A nivel mundial Que era uno De los trabajadores Más calificados A nivel mundial En cuanto a materia Petrolera Ahorita En Venezuela PDVSA Lo que queda Apenas son Dos mil trabajadores Con calificación Para Trabajar en industria Son Son cotados Los poquitos Trabajadores Que están Ingresando A recuperar Parte De las De las De las plantas Los salarios Son muy bajos Y No duran No duran dos días No duran tres días Porque además De que le pagan Bajo No les pagan Hay trabajadores Que tienen dos Tres meses Sin cobrar El personal De PDVSA El personal De PDVSA Para que Para que Regrese Por lo menos En Petrocedeño Ese personal Para que regresara Tuvieron que ofrecerle Pagarle En dólares Por lo menos Y en dólares Semanales Para que Esos trabajadores Regresaran Pero les paga Es una contratista No PDVSA Imagínate El desorden Administrativo Que hay allí ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa Cuando hay empresas Como Equinor Total Que se fueron De Petrocedeño Entonces sabe Sabe El gobierno A decir De que se logró Algo grandioso No, mira Se fueron esas empresas Porque PDVSA Primero Una de las exigencias De esas empresas Transnacionales Es el medio ambiente La contaminación Ambiental PDVSA Violenta Todas las normas Internacionales Y nacionales En cuanto A Ambiente Eso es Nada más Algo básico Allí En la refinería Amuay Ahorita se están quemando Más de 20 mil barriles En el mechuje Eso contamina Todo el área De la bahía De Amuay De las piedras De todas las poblaciones Aledañas Y todo lo que Causa en el medio ambiente Entonces Esa refinería En condiciones En un país En condiciones normales Esa refinería Debería estar cerrada Y primero A cometer Una serie de trabajos Entonces Todas estas empresas Transnacionales Incluyendo las chinas Tienen que someterse A normas internacionales ¿Entiendes? Y los chinos No van ahí a Venezuela Porque ellos estuvieron En Amuay En Cardón Hicieron unas infecciones Eso hace tres años Cuatro años Hicieron esas infecciones Y vieron que esas condiciones Para esas refinerías No eran las Las que ellos querían Porque esto es un negocio Esto es dinero Esto es plata Ellos invierten En una cosa Es para ellos ganar Ahí no tiene nada que ver La ideología Ni que tiene que ver Que son unos camaradas Nada de esa vaina ¿Entiendes? Entonces La situación En Venezuela Es que hay un engaño Hay unas cuestiones De que los políticos Los políticos En Venezuela Se acostumbraron A manejar Las rentas De las rentas Ellos querían Conservar el poder E imponer Sus condiciones Políticas Sin Venezuela Nos quedan Un minutico O dos Pero no quiero dejar Por fuera Una información Que nos Que nos hacen llegar Sobre lo que está ocurriendo Con esta manifestación De trabajadores petroleros Según el portal El Pitazo La Guardia Nacional Retuvo a trabajadores Que se dirigían A Caracas Alirio Villasmil Dijo Nos han tratado Como terroristas Y solo somos trabajadores ¿Qué puede decirnos Sobre este tema? Sí Es lo que está pasando No hay condiciones En Venezuela Para que la gente Proteste Entonces estamos Los trabajadores petroleros Exhibiendo nuestro Fondo de pensiones Alirio Un trabajador Del estado Zulia Fue despedido Justificadamente Anda luchando Y andan todos Son 120 trabajadores Del estado Zulia Que están siendo retenidos Y obligados A regresarse Para que no vayan A Caracas Pero lo que te quería decir Ya para finalizar Mira Si Venezuela No se hubiera estatizado La industria petrolera En el año 76 Venezuela fuera otra Si las transnacionales Estuvieran en Venezuela Venezuela fuera otra Si los políticos No se hubieran dedicado A manejar la renta Para beneficio personal Venezuela fuera otra Nosotros tenemos que tener Una industria Una industria Estada y avanzada Con trabajadores Y avanzada Recuperar La formación Recuperar Las universidades Recuperar Todo Para que Venezuela Vuelva A su normalidad Como la traían En el año 2000 Iván Freites Un millón de gracias Por atendernos A acompañarnos Estos minutos Como siempre Secretario de Profesionales Y Técnicos De la Federación Unitaria Trabajadores Petroleros De Venezuela Expresando opinión Análisis Acerca del tema Que hemos debatido La mañana de hoy Que tiene que ver Con el telón de fondo De la crisis La situación económica Que pasa por Lo que está ocurriendo Con la industria Gracias Nosotros Se nos ha gotado el tiempo Nos despedimos Y lo hacemos a nombre De Gémenes Tares De la Dirección General De la Estación En la Genesa De Producción En la Producción Genesis Rodríguez Y Mario Villarreal En los controles César Arteaga Quien tuvo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AL Palabras Más Palabras Menos